nos cortaron la cabeza por ser insumisas las manos ya que armas no sabíamos manejar nos extirparon el clítoris para que no pudiéramos gozar la lengua para no poder denunciar a algunas nos quemaron con ácido por no querer ser propiedad nos cosieron los labios para que mantuviéramos la virginidad nos dejaron rajarnos hasta el ano en el famoso parto natural y así nos han ido mutilando poco a poco y todavía hay algunos que osan decir que existe la igualdad a liberar a liberar a liberar libera, libera, libera libera, libera, libera libera, libera, libera ¡Gracias!